La última oportunidad. Capítulo 15. El perdón. Ya no tenemos nada que arreglar, contestó mi esposa. Eso es mentira. Si dos personas que vivieron juntas no pueden darse la mano para al menos desearse buena suerte con sinceridad, significa que aún tienen cosas pendientes que arreglar. Shaden inmudeció. Cuando yo estaba a punto de decir que no valía la pena continuar con eso, ella levantó la voz visiblemente airada. ¿Y cómo quiere que arreglemos las cosas? Tapit me ha herido mucho. Las heridas del alma no cicatrizan de inmediato. ¿Y usted no lo ha herido a él? Tal vez, pero no de la misma forma. Aparentemente el pozo estaba seco y las posibilidades de liar un nuevo venero eran casi nulas. Bien, declaró el anciano con energía. Ambos formaron una familia hermosa que ahora está deshecha. Independientemente de la enfermedad del niño, ustedes la deshicieron. Los dos se han herido. Están llenos de un natural resentimiento. Los dos sienten que sus vidas van a cambiar radicalmente. Y por supuesto le tienen miedo al futuro, ante tan graves emociones compartidas. ¿No creen que valdría la pena hablar un poco al respecto? Pierda su tiempo, señor. David y yo jamás podremos volver a unirnos. Nadie dijo eso. No viene a ser el papel de conciliador romántico. Ustedes son adultos y saben lo que hacen. A partir de aquí, cada uno puede seguir su rumbo, pero lo importante es sufrir lo menos posible. Enfrentar con serenidad el mundo y dejar de perjudicarse uno al otro. Tomé asiento con lentitud, realmente interesado en el tema que se estaba tocando. Shaden no podía ocultar su pena. Miraba a Valles con los ojos brillantes por las lágrimas, como si el hombre fuese un salvador que pudiese sacarla del infierno. Los seres humanos nos dañamos unos a otros, continuó Valles con decisión. A diario hay muchas personas acusadas y sentenciadas injustamente. Cientos de muchachas seducidas. Miles de mujeres abandonadas. Millones de hombres asaltados o golpeados. A nuestro alrededor pulula la civicia. El abuso sexual. El chantaje. El fraude. La violencia familiar. El incesto. Y lo más frecuente, la falta de consideración por parte de nuestros seres queridos. Cuando hemos sido afectados por algo así, sobreviene en nosotros un odio natural, un deseo de tomar revancha y una terrible soledad. Nadie está exento de ser lastimado por otro ser humano. Es más, me atrevería a decir que a todos nos seguirá ocurriendo y debemos desarrollar un mecanismo de defensa para no permitir que por atropello de alguien, nuestra vida pierda sentido. ¿Mecanismo de defensa? Cuestioné. ¿A qué se refiere? Solo alcanzan la plenitud de la vida quienes asimilan y practican el perdón. La única manera de extraer de nuestro cuerpo el veneno que nos inyectan otros es perdonando. Así como lo oyen, de nada sirven para petos. La gente los ve a ir a menos que se vuelvan ermitaños encapuchados. Perdonar es abrir la puerta que los sacará del recinto de la amargura. Corrijan el concepto en su cabeza, por favor. Al perdonar a la persona que me dañó, no le estoy haciendo un favor a ella. Me lo estoy haciendo a mí mismo. Cuando perdono sinceramente a mi agresor, la paz me inunda. Aunque mi agresor no se entere, de la misma forma. Cuando lo odio, me invade la pesadumbre. Aunque igualmente, mi ofensor esté totalmente ajeno a lo que siento por él. En ese instante recordé algo leído muchos años atrás. Referente a que cierto oficial del ejército americano que había estado en la Segunda Guerra Mundial, se enteró de que uno de sus más queridos compañeros se liaba enfermo y solo. El exitoso militar buscó la casa de su amigo. Entró a ella y reconoció a su viejo compañero en un sujeto pobre y acabado. Al poco rato de platicar, el hombre fuerte le preguntó al débil si ya había perdonado a los nazis. A lo que éste le respondió con una vehemencia inusitada. No, de ninguna forma. Todavía los odio con todo el alma. Entonces, le dijo su amigo entristecido. Te tengo una mala noticia. Si aún no los perdonas, significa que ellos todavía te tienen prisionero. Es terapéutico aprender a perdonar, continuó Valles, hablando con volumen alto y rapidez efusiva. Deténganse en esto. A perdonar se aprende. No es algo instintivo ni basta con decir, ya lo olvidé. A mí, en lo personal, me ha costado trabajo ejercitarlo. Les confieso que durante mucho tiempo estuve buscando la fórmula. Leí cientos de libros y consulté a decenas de consejeros y guías espirituales. Ninguno de ellos me ayudó. Sabía que el perdón era la respuesta, pero no hallaba la manera práctica de llegar a él. Finalmente, deduje una técnica de tres pasos. A mí me funcionó y desde entonces siempre la comparto con mis amigos. Por favor, pongan mucha atención. Es importante. Para perdonar a alguien se requiere Número uno, enfrentar abiertamente el dolor por lo que nos hicieron. Número dos, evaluar lo que nos cuesta aquello que perdimos. Y número tres, regalar mentalmente lo que perdimos. Para dar el primer paso, dejemos de racionalizar diciendo No ocurrió nada. A fin de cuentas, no me afecta en lo absoluto la conducta del otro. Algún día me las pagará, pero definitivamente yo estoy bien. Esa actitud es absurda. Enfrentar abiertamente el dolor es reconocer que estamos terriblemente heridos, que el proceder de aquel sí nos afectó, nos hizo daño, nos duele definitivamente. El segundo paso, evaluar exactamente la pérdida. Significa calibrar lo que nos quitó, hacer un recuerdo real de lo que perdimos y reconocer el valor que eso tenía para nosotros. Hizo una pausa con la intención de permitirnos ir punto por punto en nuestros razonamientos. Shaden, definitivamente atrapada por el tema, tenía la vista extraviada. ¿Qué fue lo que yo le quité a ella? Seguridad, autorrespeto, alegría de vivir, la oportunidad de culminar su carrera, la tranquilidad de sus padres. ¿Qué fue lo que ella me quitó? ¿Mi familia? ¿Mi paz? ¿Mi hijo? ¿Cuánto nos dolía a cada uno la pérdida? El tercer paso, continuó Valles, es el más difícil, es el salto de la muerte, el punto culminante y definitivo. Sin el tercer paso, los otros dos nos sirven más que para reconocernos abiertamente como mártires. Con él, en cambio, la fórmula hace estallar el mal y nuestra vida se llena otra vez de energía positiva. Hemos reconocido el dolor y evaluado lo que perdimos. Ahora debemos regalarle a nuestro agresor aquello que nos quitó, pensar que decidimos obsequiárselo. No se lo merece, definitivamente, pero como de cualquier modo, ya no lo tenemos, vamos a volvernos mentalmente su amigo, tratar de ponernos en sus zapatos, comprender sus razones, justificar sus impulsos y decirle con nuestro pensamiento, eso que me quitaste ya sé perfectamente qué es y cuánto me duele haberlo perdido, quiero pensar que te lo regalo. Este último paso es el verdadero perdón, es el giro definitivo, el último dígito de la combinación. Sin él no hay nada, con él todo. Poniendo los pies en la tierra, ¿no sería más realista? Pregunté. Una vez evaluado lo que perdimos, ¿exigirle al agresor que no los devuelva para después perdonarlo? De ninguna forma. La mayoría de la gente cree que el perdón debe ser así, pero es una reacción absurda. Si usted, por ejemplo, rompe un jarrón en mi casa, yo se lo cobro, y cuando me lo paga le digo, lo perdono, en realidad no estoy perdonando, sino haciéndome tonto y burlándome de usted. Al cobrarle el importe de un error, estamos a mano, en cambio, si verdaderamente perdono, el ofensor ya no tiene que pagar. Ya entiendo, sería ilógico decirle a un hombre que estuvo 10 años en la cárcel después de cumplir su condena, está usted perdonado. Shaden me miró directamente por primera vez. Sin embargo, profirió ella, no se le puede decir a un asesino te perdono, sale a la calle y sigue haciendo fechorías, las sanciones se imponen por algo. Valles captó a donde mi esposa quería llegar y refutó, no sea tan literal, señora, usted no es una dictaminadora de delitos, es una mujer que sufre por la conducta de su esposo, ha valorado el costo, ha enfrentado el dolor y ahora se halla ante la disyuntiva de tener que regalarle ese costo. Pero no se lo merece, insistió. El señor Valles casi levantó la voz exasperado. El perdón es un obsequio merecido. Igual que el verdadero amor, el amor real jamás podrá ser un premio. El amor es un regalo. Los seres humanos superiores son capaces de decirle a sus hijos y a su pareja, te amo, no como premio a tu conducta, sino a pesar de tu conducta. Nadie que condicione su cariño a alguien lo ama verdaderamente. Hubo un silencio tenso. En realidad eran ideas penetrantes e irrefutables. Formaban parte de una forma distinta de ver la vida, de una mentalidad más elevada. Entonces comprendí por qué el señor Valles era el dueño de la empresa. Para llegar alto por la escalera, que no se derrumba, no basta con ser un manipulador metalizado. Se precisa tener calidad humana. Miré a mi esposa. Se veía un poco acabada, pero definitivamente hermosa. Quise pedirle perdón, pero no se trataba de pedírselo. Se trataba de que ella me lo diera voluntariamente y tal vez sin que yo me enterara. Voy a contarles un testimonio muy cercano que casi no sabe nadie fuera de mi familia. Compartió el hombre bajando el volumen de su voz. Solamente tengo un hermano. Es mayor que yo. Su matrimonio se deshizo hace unos años. ¿Saben por qué? Porque le fue infiel a su esposa. Mi hermano pasó por una crisis de emociones, pero finalmente se dio cuenta de su garrafal error y acudió a su mujer herida. Ella se había enterado del adulterio unas semanas antes, y cuando él llegó arrepentido a solicitarle su perdón, ella ya había tomado una decisión. Le dijo a mi hermano que una infidelidad es algo simple y llanamente no se puede perdonar. Que por el bien de sus tres hijos iban a seguir viviendo juntos, pero que definitivamente las cosas ya no iban a poder volver a ser iguales. A partir de entonces, ella le negó todo contacto íntimo. Le hizo la vida imposible. Recuerdo con tristeza que en ciertas reuniones se burlaba de él, lo humillaba ante los demás, y mi hermano solo atinaba a bajar la cabeza. Cuando muchos años después, sus tres hijos se casaron y ellos se quedaron solos. Una noche en que mi cuñada se sintió sola y llena de nostalgia, le dijo a mi hermano, ¿Te acuerdas de aquella infidelidad? He decidido perdonarte. Mi hermano soltó una carcajada y le contestó, No gracias. Ya no puedes perdonarme. He sufrido vejaciones, malos tratos, burlas y desprecio por el error que cometí. Yo lo acepté porque sabía que era mi merecido, pero ahora no puedes perdonarme. Simplemente porque yo ya pagué mi culpa. Queridos amigos, el perdón es un obsequio que se da cuando la persona acaba de cometer el error y que definitivamente es imposible dar después de que lo reparó. Ustedes dos tienen mucho que perdonarse. Háganlo ahora, antes de que comiencen a cobrarse las cuentas pendientes, porque después ya no podrán hacerlo. Un momento, dijo mi esposa para evadirse de una orden tan directa. Yo coincido con su cuñada en que una infidelidad es simplemente imperdonable. ¿Cómo se pasa por alto algo así? Me quedé con la vista fija en Chaden. Era obvio que Karen no la visitó en la víspera para hablar de modas. Una infidelidad es traición en grado superlativo. Pero digan lo que digan ustedes y los psicólogos, definitivamente sí se puede perdonar. Por supuesto, la ciencia pondrá sus obstáculos, pero el ser humano puede desenvolverse en niveles muy superiores a los de la ciencia. Usted y su familia creen en Dios. Si realmente está tomada de la mano de Dios, Él le ayudará a perdonar lo imperdonable. ¿Pero cómo? Señora, ¿recuerda lo que dijo Jesús cuando resucitó y se le apareció a Pedro? El seguidor en quien Él edificaría su iglesia, lo acababa de negar, lo acababa de traicionar, además de no tener el valor de defenderlo, le dio la espalda y aseguró no conocerlo. Jesús estaba en su justo derecho de recriminar al discípulo, avergonzarlo por su debilidad y pedirle cuentas por su cobardía. Cualquiera de nosotros hubiera hecho eso. ¿Qué le diría usted a un amigo que lo traicionó? ¿Qué sería lo natural? ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro en esas circunstancias? Mi esposa movió la cabeza negativamente. Le preguntó simplemente, ¿me amas? ¿Cuál cuestionamiento más extraño, no les parece? Pedro contestó, sí señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, habíamos quedado en algo antes de tu traición, tal vez ahora las cosas deberían cambiar, pero si aún me amas, no cambiarán. Apacienta mis corderos. Pedro se quedó pasmado por tal afirmación. Jesús, al verlo asustado, volvió a preguntar, ¿me amas? ¿Estás seguro? Hizo la pregunta tres veces, el mismo número de veces que Pedro lo negó. Diríase que cada afrienta, él no tenía reclamación alguna. Solo la pregunta, ¿me amas? Nos miró en silencio, impactada por el ejemplo. Shaden había bajado la cara. Todos cometemos errores, algunos muy graves, es cierto, pero no por eso vamos a divorciarnos de todo aquel que comete un error. El mensaje de Jesús es claro, no debes burlarte ni encarnizarte contra el que ha fallado. Decide cuál será tu conducta, solo después de preguntarle si aún te ama. Shaden lloraba en silencio. Yo tenía el ánimo resquebrajado, pero me hallaba ecuánime. Tal vez había llorado demasiado en las últimas horas. Antonio Valles concluyó dándonos una recomendación llena de emotividad y fuerza. Antes de seguir sufriendo, o decidir decirse adiós para siempre, señora, acércase a su esposo y pregúntele. David, ¿aún me amas? Y si la respuesta es sí, dígale. David, entonces seguimos adelante si me amas. Cuenta conmigo, estoy a tu lado. No te voy a dejar, somos amigos, te perdono. David, haga lo mismo con ella. De verdad, vale la pena intentarlo. Me dejé vencer y a mi vez bajé la cara para ocultar las lágrimas. Había asimilado el concepto con mucho dolor. En ese momento el jefe de piso salió del cuarto de Dan y se acercó para informarnos que todo estaba listo, que los camilleros iban a proceder a llevar al niño a su nueva habitación. Nos pusimos de pie. Daniel no despertó cuando lo movieron. Todos juntos bajamos por el elevador.